Viene después el perillero, luego la gaitera y otras danzas menos complicadas, en fin, esos padres de la cumbia. Alguna vez el África acoyundada por los ladrones civilizados, raptores de sus hijos, debía imponérseles a los malvados. Quieran sus dioses que se venguen, todavía, con otros maleficios más negros y más letales, la Marquesa de Yolombó, Tomás Carrasquilla.